Al menos tres sujetos habrían participado en el asesinato de la periodista Miroslava Bridge, informa el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche. Difunden imagen y video del presunto homicida para tratar de localizarlo. No me veo como candidato en 2018. Por México hoy no es una plataforma electoral, asegura Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. La Procuraduría General de la República investiga al padre y los seis hermanos de Josefina Vázquez Mota por lavado de dinero. Según información del diario El Universal, habrían recibido 17 millones de pesos de varias empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. Exportaciones mexicanas aumentan 8% en febrero, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Horario de verano 2017 inicia el próximo domingo. Secretaría de Energía recomienda adelantar una hora los relojes el próximo sábado antes de irse a dormir. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!